Buenas tardes a Betamila, ¿cómo están? Qué buena compañera, senador de Jorge, amigo. Mi profesor Jorge, Mónica. Primero que nada, quiero traerles un fuerte abrazo de nuestra querida presidenta Cristina Fernández de Kirchner para esta reunión en Asuntos Aureste. Y compartir, compartir todos juntos. Algunas reflexiones sobre el momento y la responsabilidad que nos toca en la historia argentina. No es casualidad que hoy estemos en una universidad. No es casualidad que esté el intendente, que estén los militantes, que estemos aquellos que formamos parte del equipo de la presidenta y nos toca alguna responsabilidad de gestión. Que estén los jóvenes de distintas corrientes, con sus banderas, todos juntos. No es casualidad. Tiene que ver... Tiene que ver... con una construcción. Con una construcción que muchas veces en nuestra historia quedó trunca. Quedó trunca, quedó trunca, quedó trunca por los golpes de Estado, quedó trunca por las proscripciones, quedó trunca inclusive por el genocidio. En definitiva, quedó trunca porque muchas veces se organizaron en forma más astuta a aquellos que estaban en contra de la construcción de un país en el cual hubiera lugar para todos los habitantes. En contra de un país en el cual la igualdad fuera el eje de las políticas públicas. En definitiva, en contra de un país que pudiera crecer e incluir al mismo tiempo. Y en este momento estamos enfrentando el final de una campaña presidencial que va a marcar por primera vez en nuestra historia la posibilidad de que un proyecto nacional y popular pueda encaminarse a su tercer mandato consecutivo para dar concreción definitiva al sentido de la historia. Por eso estamos muy contentos y lo hacemos con mucha alegría, pero también reflexionando con mucha profundidad el momento que nos toca vivir. Nuestra alegría no surge de ninguna cuestión banal. Nuestra alegría poco tiene que ver con la frivolidad o con el no interpretar las dificultades que todavía tenemos que enfrentar. No tiene nada que ver con suponer que hemos logrado la situación de la Argentina que nos conforma. Todo lo contrario. Esa alegría tiene que ver con romper aquel paradigma que decía nos quieren tristes porque nos quieren condenados. Nosotros estamos contentos porque vamos a seguir cambiando la Argentina y porque no estamos conformes, no estamos conformes con lo que hemos hecho en estos ocho años. Sabemos que es mucho, pero sabemos que también es más lo que falta. Y en particular, el momento de la situación internacional nos sirve como marco de referencia y como espejo para mirarnos en este momento y en la historia. En nuestra historia, porque en los últimos 30 años y en forma permanente se pretendía que la Argentina llevara adelante medidas que hoy estamos viendo que van a hundir en la desgracia por mucho tiempo a países que no nos ponen contentos que eso pase porque nosotros queremos que a todo el mundo le vaya bien. pero eso no nos deja de tener que señalar que si siguen las medidas del ajuste, si siguen las medidas de solo mirar al sector financiero, si no miran a los trabajadores de cada uno de los pueblos, mal le va a ir con todas esas medidas como mal le fue a la Argentina hasta el año 2003. E interpretar entonces que desde los sectores más reaccionarios, desde los grupos concentrados mediáticos, desde la etapa de Clarín, se nos reclama se nos reclama una y otra vez se nos reclama una y otra vez que tendríamos que incorporar en estos momentos un plan en qué estarán pensando en el plan austral, en el plan primavera, en el plan bólez, en la convertibilidad, en el megacanje, en el blindaje, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no va a hacer ninguno de esos planes porque lleva ocho años trabajando en las cosas de fondo, ocho años trabajando en la economía rural, ocho años trabajando en el crecimiento y la creación de puestos de trabajo, ocho años trabajando para que los jubilados estén mejor. Por eso no queremos un plan mágico, tenemos que seguir profundizando las medidas de fondo, que nos han permitido, como ha hecho la Presidenta, superar la crisis 2008-2009 y seguir creciendo aún en este tembladeral que es el mundo, porque mientras el mundo es una gran incertidumbre, la Presidenta genera certezas todos los días y sostiene la demanda legal a su política y sostiene el trabajo de los atendidos y entonces también sostiene la extracción y la rentabilidad de los empresarios. Acá nunca es cuestión de magia, acá siempre es cuestión de interpretar qué necesitan las mayorías y los más débiles para construir un programa nacional y popular que permita, que permita, primero que nada, poder sostener las políticas públicas que cubren todas las áreas, porque siempre recordamos la Asignación Universal, siempre recordamos el sistema jubilatorio, siempre recordamos los 5 millones de puestos de trabajo, pero también tenemos que saber, como marca Jorge el Rector, que en Argentina tenemos el mayor nivel de inversión pública de la historia en el sistema educativo y por eso los jóvenes nos acompañan y por eso los padres y las madres nos acompañan. Como marcó Jorge el Intendente y para ponerlo en números concretos, en la Argentina, en el año 2003, solo el 1,4% se destinaba a la inversión pública. Este año vamos a superar el 4,4% y esa inversión pública es trabajo en el presente para los argentinos, pero es mayor productividad, mejor logística y más conectividad para el futuro. Nos decía Mónica el acompañamiento de los jóvenes y cómo no vamos a estar orgullosos si los jóvenes siempre se organizaban para ir contra algo y ahora se organizan para ir a favor de Cristina y a favor del crecimiento de nuestro país. ¿Cómo las mamás jóvenes no nos van a acompañar si la presidenta este año en el cual la política está mirando para cualquier lado y diciendo cualquier cosa? Ella puso en marcha la asignación prenatal para que las mujeres estén acompañadas durante ese momento tan importante de su vida por el Estado y su sistema de salud. ¿Cómo no poner en marcha la asignación prenatal que cuando empezó Kirchner había solo seis vacunas en el calendario de salud de la República Argentina y en este 2011 y en este 2011 ya tenemos 16 vacunas gratuitas y obligatorias en las cuales el Estado ya se hace cargo de la salud? Y todo esto todas estas cuestiones concretas de la gestión no podrían ser incorporadas sin grandes ideales las cosas no pasan de casualidad por algo en los gobiernos anteriores no se había avanzado en estos temas ahora todos dicen lo que hacen o lo que harían y cómo no recordar que Patricia Bullrich fue ministra de trabajo cuando le sacaron el 13% a los jubilados junto con Gerardo Morales no lo reventemos seremos los devotos que con eso alcanza con eso alcanza y sobra todo esto ha podido pasar porque en la Argentina hoy hablamos mucho de juventud y la juventud no es una cuestión de edad la justitud es una cuestión del corazón y de tener la cabeza bien abierta esto pasa en la Argentina porque apareció el más joven de los jóvenes Néstor Kirchner para ponerle a la política la P mayúscula y ponerla en el centro de la vida de los argentinos esto pasa porque tenemos una presidenta que créanme ha hecho un gran esfuerzo lleva adelante un gran trabajo todos los días sin duda Cristina Fernández de Kirchner podría irse a su casa diciendo que ha sido la mejor presidenta de los últimos 50 años sin embargo ella aún ante el dolor personal aún en ese momento se hace cargo del momento histórico y de la responsabilidad de ser la única persona que puede seguir comandando este proceso nacional y popular para que le llegue a todos los argentinos por eso por eso siempre recordamos las cuestiones que tienen que ver con lo material vemos la obra pública vemos la educación vemos el sistema de salud vemos el crecimiento de esta Argentina que bate récords en producciones automóviles año tras año y también récord en su producción agropecuaria y todo esto tiene otro eje estos ocho años de kirchnerismo han recuperado en realidad las palabras más importantes para un país que son las palabras vecino hermano familia amor compatriota y orgullo de ser argentinos ese es el centro de este proyecto político y eso es lo que nos marca la presidenta cuando nos habla de un gobierno de unidad nos está marcando con toda claridad que tenemos que abrir los brazos y los corazones lo más amplio que podamos porque estamos construyendo un país bajo su liderazgo para 40 millones de argentinos para los que pensamos de una manera y para los que piensan distinto también a ellos también les va mejor en esta Argentina y ella está trabajando para todos y eso es lo que tenemos que hacer aquí en adelante por eso por eso el orgullo de estar hoy aquí compartiendo este momento con los jóvenes con los grandes con los docentes ¿quién se va a imaginar que los docentes de la República Argentina se podían juntar con su ministro de Economía si hasta tuvimos un caradura que se la daba de genio y mandó a los científicos e investigadores de la Argentina a lavar los platos eso pasó también en nuestro país y entonces entonces como todos lavamos los platos alguna vez pero no queremos hacerlo todos los días se tuvieron que terminar yendo de la Argentina y es este gobierno con esa medida que tomó la Presidenta y pasó desapercibida en su principio que fue la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología como ha repatriado a más de 850 científicos e investigadores que han vuelto a nuestro sistema ¿cómo no sentirse orgullosos de formar parte de su equipo? ¿cómo no sentirnos todos orgullosos de estar viviendo este momento de la Argentina en el cual creo que en Avellaneda con su proyecto local con su proyecto de comunidad en la provincia de Buenos Aires y en el proyecto nacional que encabeza Cristina Fernández de Kirchner las urnas van a estar diciendo adelante Argentina sigamos con Cristina sigamos con Jorge sigamos con Ayer vamos a seguir avanzando porque no hay proyecto de Avellaneda sin proyecto de nación no hay proyecto universitario sin proyecto de país por eso fuerza Avellaneda fuerza fuerza argentina fuerza Cristina fuerza Jorge fuerza Mónica fuerza Jorge fuerza a todos como la gente que no hay proyecto de la carita de la carita la carita de la carita la carita